bienvenidos a este canal de filosofía teología y la visión franciscana del hombre y de la vida vamos a ver qué es lógica la lógica es una de las ramas de la filosofía la lógica nos ayuda a ordenar nuestro pensamiento y a exponerlo en forma verbal y escrita la lógica busca la verdad de los argumentos y descubre las falacias y sofismas es decir mentiras disfrazadas de verdad muchas de ellas ambiguas y con la plena intención de confundir y conducir al engaño a los demás definimos a la lógica como la ciencia formal que tiene como objeto de estudio los distintos principios de demostración que permitan comprobar que una afirmación pueda ser considerada como válida o verdadera derivando del vocablo antiguo logique que se utilizaba para referir a todo aquel que cuenta con intelecto razón dialéctica y argumentos a su vez proveniendo esta palabra de logos que es el relativo a palabra o a las ideas argumentos razones propiamente dichas la metodología de trabajo de la lógica consiste en la examinación de la validez o invalidez de un argumento aplicando una sistematización en los argumentos analizando por ende su estructura lógica sin tener en cuenta el contenido de lo que se ha argumentado ni considera siquiera el lenguaje utilizado además de no contemplar el estado de realidad del contenido pero los argumentos siempre serán motivo de juicio de valor es decir los argumentos una vez que son expuestos por la palabra escrita o verbal siempre serán considerados verdaderos o falsos por lo que se considera la misma como una ciencia formal originalmente fue una ciencia derivada de la filosofía pero con su desarrollo a fines del siglo 19 a pesar de que algunos críticos consideran que se ha alejado de la misma sin embargo sigue unida a ella porque tanto lógica como filosofía buscan la verdad y la validez de los argumentos por lo tanto es una disciplina que también es afín a las matemáticas por los que muchos o por lo que en muchos análisis epistemológicos se la tiene en cuenta como una lógica matemática para ser más precisos habremos de decir que la lógica es formal material y también simbólico matemática con la llegada del siglo 20 esta ciencia pasó a ser considerada principalmente como una lógica simbólica utilizando reglas de inferencia y reemplazando las distintas aserciones por simples asignaciones de símbolos y variables por lo que posteriormente fue aplicada a las bases de la informática teniendo una estructura meramente de ciencia lógica desde aquel entonces sin embargo lo que se pretende con la lógica simbólico matemática es establecer que no hay un signo o una premisa más precisa que el número otra de las formas que podemos aplicar el concepto de lógica está en la vida cotidiana cuando se habla de un pensamiento lógico o la utilización de reacciones o términos lógicos siendo inherente a ello lo relativo a la tradición y cultura o bien teniendo en cuenta al contexto de un suceso determinado para poder brindar una afirmación coherente o una reacción relativa a dicho entorno en el estudio de la lógica podemos considerar una lógica natural que es la capacidad que tiene todo hombre para pensar rectamente y una lógica y una lógica científica en ambas el hombre busca la verdad pero en la científica que consiste en un estudio sistemático para desarrollar esa capacidad natural el objetivo del estudio de la lógica científica es desarrollar la capacidad que posee el hombre para pensar rectamente y adquirir conocimientos el conocimiento viene por diversas ciencias teoría del conocimiento o nociología qué es lo que vale y cómo se conoce el valor del conocimiento y también epistemología que está orientada a la búsqueda de la verdad científica o al estudio de la ciencia psicología cómo es y cómo nace nosotros el conocimiento y lógica cómo debe ser y cómo se mueve nuestra mente en el camino de lo conocido a lo desconocido y cómo se estructura válidamente el pensamiento y se expresa tanto con el lenguaje escrito como verbal lingüística cómo debe ser la expresión verbal del conocimiento la lógica por lo tanto es la ciencia que versa sobre la forma o estructura y movimiento de la mente en el acto del conocimiento es decir es la idea esquematizada que se transforma o evoluciona cada vez que conocemos por ejemplo la noción de vida de papá etcétera definición etimológica en esta definición se considera la estructura material morfológica de la palabra logos significa palabra proposición discurso pero también pensamiento razón tratado y logos es decir es decir es la ciencia de logos o el tratado de las operaciones del pensamiento vamos a la definición real o científica en esta visión se considera la manera operativa para manifestar el contenido de un concepto por lo que podemos decir es la ciencia de la rectitud de los actos del entendimiento es la ciencia del discurso o raciocinio recto es el código del trabajo mental para poder llegar con facilidad y sin error a la memoria o a la verdad es la ciencia filosófica que estudia el pensamiento y le da reglas para que sea correcto y verdadero de esta manera tenemos que la lógica es un arte pues da un conjunto de reglas para pensar rectamente la lógica es una ciencia ya que estudia las formas generales del pensamiento y comprueba la validez de las reglas para pensar rectamente si nos atenemos a la definición de la lógica como ciencia de los pensamientos en cuanto tales es decir si se les considera prescindiendo de aquellos elementos que aunque se relacionan estrechamente con los pensamientos no son los pensamientos mismos si pensamos algo por ejemplo que la puerta está abierta un análisis cuidadoso nos permite descubrir en esta afirmación y a su alrededor lo siguiente un sujeto que la piensa que la posee en su conciencia en un periodo de tiempo determinado el acto de ese sujeto al pensar que la puerta está abierta acontecimiento que ocurre en la mente del sujeto que comienza en tal instante y termina en tal otro y que puede suceder de maneras muy diferentes pensándolo distraídamente o con toda atención con agrado o con disgusto el pensamiento propiamente dicho idéntico siempre a sí mismo la afirmación clara de que la puerta está abierta que será en todos los casos en que un sujeto la piensa y mantiene su identidad a pesar de las distintas situaciones y circunstancias en que la piensa el sujeto las percepciones o las imágenes que ocasionalmente pueden acompañar al pensamiento puedo estar viendo que la puerta está abierta puedo recordar haberla visto así puedo imaginarme la en la fantasía pero nada de todo esto es el pensamiento que en sí carece de elementos figurativos todos estos acompañamientos representativos suelen ser extremadamente diversos la misma puerta abierta puedo verla o imaginarla de muchas maneras pero el pensamiento la puerta está abierta es único para pensar un pensamiento por nuestra cuenta para comprender un pensamiento que se enuncia ante nosotros no son indispensables los elementos figurativos cuando leemos un libro o un diario no nos representamos imaginativamente todo lo que vamos leyendo la expresión del pensamiento las palabras que lo contienen como sentido o significación ya sea oral o escrita el objeto a que el pensamiento se refiere todo pensamiento es pensamiento de algo y este algo es el objeto del pensamiento que jamás se identifica con él el objeto del pensamiento la puerta está abierta en la puerta en la especial situación de estar abierta por lo tanto la situación de algo material es el espacio mientras que el pensamiento que enuncia esa situación ni es nada material ni está en el espacio clasificación de los objetos en general veamos un poco este punto desde el punto de vista formal se denomina objeto todo lo que es capaz de admitir un predicado cualquiera todo lo que puede ser sujeto de un juicio por ejemplo ricardo es estudiante es pues la noción más general posible ya que no importa que el aumentado exista o no exista basta que se pueda pensar o decir algo de ello de esta noción formal de objeto hay algunas especificaciones concretas por ejemplo la primera clase de objetos son los reales o sensibles son los objetos que se nos dan en la experiencia sensible en la percepción externa o en la íntima los que aprendemos en la percepción externa los denominamos objetos físicos los que se nos dan en la percepción interna objetos psíquicos todos los objetos de este orden son temporales están inmersos en el curso del tiempo todos también actúan obran ejercen y sufren y flujos efectivos están sometidos a lo que comúnmente se llama causalidad los objetos físicos son las cosas lo que además de estar en el tiempo está en el espacio los objetos psíquicos son los hechos de conciencia como una representación un deseo una decisión de la voluntad en cuanto puros entes o actos de conciencia los actos psíquicos están en el tiempo pero no en el espacio una representación una emoción no ocupan lugar sin embargo los objetos psíquicos poseen una referencia espacial indirecta porque todo hecho de conciencia pertenece a un sujeto consciente que si bien en cuanto tal no es espacial está adscrito a un cuerpo otro aspecto los objetos ideales son entes que no están en el tiempo que son totalmente ajenos tanto a la espacialidad como a la temporalidad ejemplos los números las figuras geométricas las relaciones los conceptos y cualquier pensamiento en general un número el número 5 por ejemplo es indudablemente algo posee cierta estructura o contextura determinadas propiedades lo mismo puede decirse del cuadrado o del círculo los objetos ideales no tienen la consistencia efectiva concreta de los objetos reales no obran activamente los objetos metafísicos y los valores los objetos metafísicos por ejemplo las cosas en sí de tant la substancia se conocen según la opinión más admitida por razonamiento según algunos filósofos mediante actos inmediatos de conocimiento por una intuición intelectual por ejemplo shellin dice esto o por una intuición no racional dice henry bergson los valores son cualidades de orden muy es muy especial que atañen a su valer a su dignidad los objetos metafísicos son los que están constituidos por la esencia de las cosas por ejemplo dios animalidad racionalidad los objetos ficticios o inventados aquellos que el hombre ha creado que no se han dado nunca en la realidad son producto de la imaginación de los poetas por ejemplo el quijote la divina comedia el centauro son objetos psíquicos los hechos o fenómenos de conciencia se nos presentan con la misma evidencia de los físicos pero a diferencia de estos son inespaciales e inextensos por ejemplo los sueños aclaraciones sobre el pensar y el pensamiento otro aspecto el sujeto de pensar es el sujeto psíquico que además de pensar realiza las restantes funciones que estudia la psicología percibe recuerda tiene emociones y sentimientos se resuelve voluntariamente capacidad de decisión este sujeto psíquico es un ente real temporal carece de espacialidad aunque en los límites de la segura experiencia científica aparece constantemente incorporado a un ser espacial por ejemplo el cuerpo humano el sujeto puede existir sin el pensar el pensar exige necesariamente un sujeto ahora bien los actos del pensar son también reales temporales no existen sino en cuanto los los realiza los realiza este o aquel sujeto en esta o la otra circunstancia un mismo acto de pensar como cualquier hecho real no existe más de una vez por ejemplo en este momento yo pienso en la hora veo mi reloj y me doy cuenta que son las tres de la tarde de el domingo 6 de agosto de 2023 toda repetición es un hecho nuevo todo acto de pensar tiene un contenido que es lo pensado en él el pensamiento que en él se actualiza pero lo pensado el pensamiento propiamente dicho no es de índole afín al pensar el acto de pensar el número 5 por ejemplo es distinto cada vez que lo realizo es un suceso nuevo cada vez que ocurre lo pienso y lo defino movido por diversas circunstancias en términos monetarios por la hora por el número de una casa de una cuenta bancaria número telefónico etcétera pero el concepto del número 5 que en estos actos pienso es el mismo concepto en todos los casos así como el sujeto psíquico y sus actos de pensar una cosa es el sujeto y otra la acción de pensar se distinguen de su cuerpo en que tanto el sujeto como sus actos son meramente temporales están al tiempo de pensar más no ocupan un espacio mientras que el cuerpo es espacial además de temporal por contener en sí al sujeto pensante así el acto de pensar actividad se diferencia de lo pensado producto del pensamiento en que el pensar es real temporal mientras que lo pensado es irreal intemporal intemporal un mismo pensamiento puede ser pensado en infinitos actos de pensar los pensamientos consignados en un libro son comprendidos por numerosos lectores en actos distintos pero el contenido es idéntico más adelante profundizaremos en este punto regía hasta hace poco la costumbre de concebir el pensar como un desfile o una conexión de elementos representativos figurativos esto es como los que nos proporciona la percepción o la imaginación no quiere decir esto que se desconozca la existencia de imágenes en el pensar sino la separación de estas del pensar propiamente dicho las imágenes desempeñan una función complementaria e ilustrativa a veces otorgan al pensar su perfecta plenitud pero el pensar no consiste en el tránsito de imágenes por la conciencia el contenido del acto de pensar es en sí irreductible a imágenes la expresión del pensamiento se distingue sin dificultades del pensamiento mismo cuando expreso verbalmente un pensamiento mi expresión consiste en una serie de sonidos y el pensamiento indudablemente no es sonido sino algo que está asociado a esos sonidos como su sentido o significación por otro lado un mismo pensamiento se expresa en términos verbales muy distintos cada idioma da al mismo pensamiento una expresión diferente no hay pensamiento sin objeto a cada pensamiento corresponde un objeto o situación objetiva y en todos los casos son cosas distintas el pensamiento y su objeto todo lo real lo imaginable lo ideal etcétera eso puede ser objeto de pensamiento mi pensamiento puede referirse mediante conceptos a una piedra o a un árbol objetos físicos a una emoción o a un recuerdo objetos psíquicos al principio de identidad o al volumen de la pirámide objetos ideales a la causa primera o a la causa en sí o a la cosa en sí de Kant objetos metafísicos a la belleza o a la utilidad valores algunos de estos objetos se confunden a veces erróneamente con los conceptos mediante los cuales se les piensa se dice por ejemplo que los números son meros conceptos no es así a un número o a una figura geométrica le pueden pertenecer notas que no acoja el concepto correspondiente en este caso favorece la confusión el ser tanto los conceptos como los entes de la matemática objetos ideales pero aún en los casos de mayor afinidad entre el pensamiento y su objeto se mantiene la distinción entre ambos como cuando manejamos pensamientos cuyos objetos son otros pensamientos por ejemplo el concepto del concepto o cuando formulamos juicios como este todo juicio consta de conceptos la lógica abstrae el pensamiento de los aspectos que lo hacen posible la práctica social podemos decir que este punto es vital en el pensamiento del proceso cognoscitivo en ella inicia nuestra actividad y en ella concluye por lo que podemos concluir con este pensamiento una buena idea es aquella que se expresa y una buena expresión es aquella que se realiza objetos material y formal de la lógica vamos a este para este aspecto toda ciencia tiene un objeto material y un objeto formal el objeto material manifiesta lo que se estudia el objeto formal el punto de vista desde el cual se considera lo que se estudia por ejemplo el hombre lo que se estudia objeto material ciencias que estudian al hombre desde diversos puntos de vista objeto formal la psicología la medicina la sociología el objeto material de la lógica las operaciones del entendimiento los pensamientos el pensamiento es el resultado de la actividad de pensar objeto formal de la lógica el orden o estructura que la mente tiene para elaborar pensamientos a esta estructura se le llama forma mentis la forma de la mente y por esta razón la lógica es llamada lógica la lógica estudia los elementos formales que componen al pensamiento y la interacción que se establece entre ellos la lógica se ocupa de objeto material objeto formal pensamientos estructura del pensamiento todos los hombres por ejemplo todos los hombres son mortales premisa universal primera premisa segunda particular pedro es hombre conclusión pedro es mortal y aquí diríamos a igual a b c igual a a c igual a b lógica formal aristotélica es la ciencia que determina cuáles son las formas del raciocinio humano en sí mismas y en su expresión verbal vamos a la división de la lógica formal aristotélica la lógica formal aristotélica se divide a teniendo al proceso del conocimiento este consta de tres momentos ahora bien la lógica la lógica tiene otra división la lógica se divide en lógica general y lógica especial o metodología la lógica general tiene la estricta doctrina lógica y estudia los grandes principios que fundamentan el pensamiento los elementos lógicos conceptos y las estructuras lógicas simples que son los juicios y complejas que son los razonamientos la lógica especial o metodología estudia los pensamientos no ya en su generalidad sino en cuanto se refieren a determinadas esferas de objetos es decir estudia los métodos del conocimiento se divide en lógica de la matemática lógica de la ciencia natural y lógica de la ciencia del espíritu y con esto respondemos a aquello que consta de tres momentos la diferencia entre la metodología y la lógica general consiste en que la lógica general estudia los modos de pensamiento de índole universal la metodología investiga ciencias o mejor dicho ciertas formas de pensamiento que rigen solamente en determinados sectores de objetos analiza por separado los métodos de los grandes dominios del saber como ya lo hemos dicho matemáticas ciencia de la naturaleza ciencias del espíritu también desarrollo histórico de la lógica formal aristotélica y aquí tenemos aristóteles que vivió del año 384 al 322 antes de cristo y es considerado el creador de la lógica y la estructuró también que a juicio de emmanuel kant no ha habido quien la haya podido perfeccionar el avance se presentará con la aparición de la lógica matemática o la lógica simbólica las ideas o conceptos referentes a la lógica de aristóteles se recogieron en una obra conocida con el nombre de organon organon es instrumento significa instrumento para obrar y ergon obra el organon consta de seis libros o tratados el primero las categorías el segundo de la interpretación el tercero analítica primera cuarta analítica posterior quinta tópicos y sexta argumentos sofísticos la lógica formal aristotélicas y un proceso de desarrollo con las aportaciones entre otros de los siguientes autores crisipo que desarrolla una lógica de reglas variables y proposiciones opuleyo de magaura del siglo segundo después de cristo se le atribuye la creación del cuadrado lógico claudio galeano es probablemente el autor de la cuarta figura del silogismo él vivió del 131 al 201 porfirio autor de la isagogue esta obra es un comentario a las categorías de aristóteles boesio el año 525 traductor y comentarista de aristóteles y porfirio Pedro hispano mil doscientos setenta y siete después de cristo escritor de las sumule yolicales o logicales libro que sirvió de texto en las universidades de esa época raimundo o ramón lulio autor de la ars maña generalis et ultima ars brevis es decir la gran obra o el gran arte general y el último arte breve por esta obra este autor es considerado el precursor de la lógica matemática beicon de verulam autor del novum organum que versa sobre la inducción george boyle creador de la llamada álgebra booleana en su honor este matemático inglés desarrolló una lógica simbólica para aclarar la lógica aristotélica ben john ben autor de de la lógica simbólica y creador de los llamados diagramas de ben para representar los conjuntos matemáticos también se les llama diagramas de ben euler gottlo frey es el iniciador de la lógica contemporánea llamada también lógica simbólica matemática o logística se propone fundamentar las matemáticas en la lógica bertrand russell en colaboración con winhen es autor del libro principia matemática obra básica de la lógica formal simbólica contemporánea y así hemos hecho este recorrido sobre el significado el valor y el impacto de la lógica en el estudio y en la vida humana agradezco a todos ustedes su amable atención y noticia veritatis proficere pax et bonum